Perdón mujer, si te ofende mi ser Pero quiero saber, si me quieres también Perdón mujer, que te ruegue yo a ti Que le implore al Señor, correspondas mi amor Vivo desesperado, sin tu amor ni piel En tristezas y amarguras, vivo yo Te repito, me perdone la insistencia De rogarle al Señor, tener yo tu presencia Si comprendieras por qué, lucero mío Me enamoré, tan locamente, de tu mujer encantadora No son tus ojos, no son tus labios rojos Tampoco son, es tu figura, mi corazón Bella mujer